Por eso, cuando se trata de tuberías, peguen el blanco, exige que sea Vexpo. La fuerza de la termofusión. Tuberías y accesorios Vexpo. La fuerza de la termofusión. Muy buenas, otra vez, ¿cómo están ustedes? Pues cocina en casa en este día jueves, listos, por favor, no puede estar del otro lado si no tiene ya papel y lápiz o al menos las notas de su celular para anotarse esta deliciosa receta. Le damos la bienvenida al chef Luis Alfredo Paredes. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Recomendadísimo de nuestra Cati, viene en representación de Alfred's Resto Bar para enseñarnos a realizar esta receta que tiene un mix entre Colombia y Perú, me contaba. Y peruano, sí. Tú eres colombiano, Luis Alfredo. Yo soy colombiano. Muy bien, ¿hace cuánto estás por la ciudad? Vivo aquí ya 15 años. Ah, no, ya es morlaquita. Ya es morlaquita. Bueno, entonces, Luis Alfredo, háblanos de los ingredientes que vamos a necesitar para este ceviche de chicharrón. Perfecto. Vamos a necesitar lo que es panceta o hay gente que le llama tocino. Ajá, aquí está la receta. Vamos a hacer el cebolla. Vamos a tener esa receta. Vamos a tener esa receta. ¿Bien? Sí. Sal, pimienta, ajo. También vamos a poner cebolla paiteña, tomate, cilantro, sal prieta Vamos a poner un poco de zumo de limón, zumo de naranja, miel Y para acompañar vamos a colocar unas arepitas fritas, chifles, tostado y unas chichuras Muy bien, ahí está el toque colombiano y aguacatito también Sí, también Qué rico, muy bien, ahí está la receta, ahora sí, manos a la obra Vamos a iniciar con este, con el corte El corte, mira, es interesante porque, háganme por favor una tomita, Juanpi, del corte del chicharrón Porque este es un corte como lo consumen ustedes en Colombia, ¿no? Y ya lo tenemos en Ecuador también, que eso es bueno Sí, ya lo hay y ya hay cómo conseguirlo fácilmente Que nosotros estamos acostumbrados al chicharrón picadito en cuadritos chiquitos No así tipo lomo Y la diferencia también es que el chicharrón colombiano es cuero, grasa y carne Y carne, exactamente Sí, entonces Bien, ya lo podemos conseguir, así que no nos preocupemos Le hacemos dos cortes a lo largo Estos cortes son para que... No hasta el final No, no hasta el final Ya Estos cortes son para que nos drene y salga grasa Entonces no quede muy grasoso el... Ok El chicharrón lo vamos cortando Ahorita tendríamos que quedan como en cuadritos Entonces quedaría como así Aquí lo sazonamos Ponemos pimienta Qué rico Un poco de sal Ahorita voy a ocupar sal normal Pero si le echan sal en grano, mucho mejor Ah, qué bueno Y un poco de ajo en polvo Ajito en polvo Perfecto El secreto para que el cuero le salga así bien, crunch Yo ya lo hice Hay que dejarlo siquiera una media hora con sal ¿Reposando? Sí, aquí con bastante sal Después lo limpias y te quedas... ¿En el cuero? Solo en el cuero Ah, ya, mira Qué buen tip Anote por favor en casa Bueno, hoy vamos a usar esta freidora de aire Muy bien Para que sea un poco más sano para los firmes Miren, muy bien ¿Y en caso de que no haya la freidora en casa? En la forma tradicional Hay que freírlo en bastante aceite En bastante aceite Para que tenga una fritura profunda y se cocine bien Y no salga muy seca la carne Excelente Muy bien Así que ya lo sabe Dos opciones para los más light y la normalita Le pone mucho aceite porque si no le pone mucho aceite sale muy grasoso Exacto Entonces vamos a meterlo ahorita a freír ¿Cuánto tiempo lo pones en el air fryer? Hay que ponerlo al máximo 200 grados centígrados y unos 45 minutos 45 minutos en el air fryer Más o menos en sartén con aceite ¿Cuánto en promedio? Unos 30 minutos Más o menos a una llama media, no muy alta para que no se cocine arrebatado Claro Bueno, perfecto Entonces vamos con esto por aquí Listo, entonces se va al air fryer por 45 minutos Nuestro chicharrón ya cortado de esa forma súper especial Sí Y nos vamos a la base del ceviche Del ceviche Vamos con el preparado Vamos a picar un poco de cebolla Ya En corte pluma o juliana Bien finito Ahí está el famoso corte juliana Cuando uno estudia cocina esto debe ser tarea de examen ¿No? Sí, la verdad que sí porque tiene que ser bien finito sin cortarse las uñas Ahí, ahí uno me ven Yo alguna vez hice en mi curso de cocina por eso me estoy acordando Que no lo he puesto muy en práctica es otra cosa Pero aquí vive algo de criterio ahí Eso sí Y todos los días siempre uno aprende algo Exacto, ya ven todos los días se aprende algo Entonces vamos a agregar el tomate, ya lo traje previamente picado sin piel Sin piel Lo cortamos en cubitos Perfecto Agregamos la cebolla, esta ya la tengo encurtidita un poco Para que no esté muy fuerte, una pizca de sal y un poquito de limón Perfecto Muy bien Vamos a agregar el zumo de un limón El zumo de un limón, te voy a pasar acá Muchas gracias Muy bien Alfred, ¿dónde estás ubicado con tu local? Mi local está en la calle del Farol y 12 de Abril Ah, qué lindo lugar Esa calle es preciosa, ¿no? Sí, y se ha hecho bastante comercial Ahorita hay bastantes negocios Hay muchas propuestas allí, gastronómicas bien interesantes Hay bastante Incluso usted es vecino creo de un local que también es de compatriotas suyos, ¿no? Sí, se llama Molly Molly, ya los chicos de Molly ya nos han acompañado acá también Qué chévere O sea, que están ahí en la zona Estamos en la zona, sí Salprieta Salprieta Este es toque nacional O también hay salprieta en Colombia, cuéntame No, este es toque ecuatoriano Toque ecuatoriano, ¿cómo no podía ser? Claro, no puede faltar jugo de naranja Ah, ya, le puso limón y también va naranja Ponemos miel, va un poco de miel Miel, miel, miel Miel de abeja Perfecto Ahí nos sorprendió, ahí nos sorprendió Y vamos a picar nuestro aguacate Alfred, ¿creación propia? ¿Qué dice? O sea, no exactamente porque sí existe en el mercado esta receta Ya Pero sí le he cambiado, sí le he cambiado algunos, sí le he dado un toque personal Ajá Pero, o sea, que es propia en sí, mía, no Ya, muy bien Pero sí tiene un toque personal Muy bien Los agregamos Yo no conocí esta receta, así que Es muy buena Muy bien Porque no es un ceviche jugoso, es como un ceviche más como medio sequito Ajá, ok Agregamos el aguacate Además que no es con marisco, es con chicharrón Sí Qué rico Bueno, ahí está el aguacatito El aguacatito Hoy por hoy en el ceviche viene más que perfecto Sí Listo Listo Vamos a agregar un poco de pimienta Los condimentos, aquí en los ceviches el condimento es fundamental Sí, totalmente Mis Alfredo Igual pongo una pizquita de ajo, no mucho Ajá Igual sale Una pizca de sal Es decir, no tiene esta base jugosa que normalmente tiene el ceviche ecuatoriano Exacto, no Ahí es donde va más a lo peruano, en ese estilo más seco Exacto, un estilo más seco Ya Perfecto Ahí está ya la base Vamos a mezclar Que necesitas, claro La cucharita No, esta está bien Está bien Lo mezclamos Qué delicia Es que la receta nos calzó perfecta para este feliz Sí Sí Es muy Es perfecta para el fin de semana Sí Rápida además, ¿no? Acompañadita con una cervecita bien helada Perfecto Y el solcito del fin de semana, aunque se pronostica al menos en Cuenca Lluvias Pero no importa Entonces aquí tenemos listo ya nuestro Nuestra base Nuestro marinado para el ceviche Ya Esperaremos a que salga nuestro chicharrón Listo Entonces nos vamos a una pausa, ¿te parece? Sí Nos vamos a un corte comercial, enseguida segunda parte Para ver cómo sale ya nuestro chicharrón del air fryer Y hacemos del emplatado de este delicioso ceviche Gracias a Vesbo, ya regresamos Le pusimos la mosiquita de su tierra Para que se inspire y ya nos deje ese plato delicioso Para conquistar aquí a los camarógrafos que se están palanqueando el plato Perfecto Bueno, Alfred, ¿cómo estamos? Ya tenemos listo nuestro chicharrón Vamos a sacarlo ahorita Vamos a ver cómo está Queda perfecto Guau, 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 guau No pasa nada, en vivo no hay nada igual Miren este chicharrón, qué rico Sí Uy, uy, uy ¿Y lo vas a picar? Sí, hay que picarlo para que dé el... Miren, esa deliz Queda perfecto Y miren que no queda muy grasoso Entonces, y el cuero queda, a ver, crocantico Durito Sí, súper crocante Entonces vamos a cortarlo Ahí está Para montar nuestro plato Perfecto Perfecto Vamos a ver la porción de chicharrón que nos toca en este servicio ¿Qué otros servicios, qué otras recetas son de las más solicitadas en Alfred Resto Bar? Bueno, tenemos la mayoría de nuestra carta, el ingrediente principal es el chicharrón Entonces tenemos un chicharrón 100 pies, tenemos una tabla llanera que también es con chicharrón Tengo un pulpo al ajillo con un crocante de chicharrón Ah, o sea, el chicharrón es el... El protagonista El hilo conductor de Alfred Resto Bar, ¿ah? Entonces ese es nuestro top, como topping de nuestros platos De todo, mira Exactamente No sabía ese gran detalle Sí, o sea, mi carta es colombiana, pero tienen platos internacionales también O sea, es una pequeña fusión Pero en general, digamos, es una propuesta colombiana Exacto Muy bien, qué rico Voy a poner aquí de base unas lechugas Perfecto Para darle un poco de color al plato y altura Siempre es importante Sí ¿Hace cuánto tienes Alfred Resto Bar? Estoy un año y medio Ah, perfecto Vamos a poner un poco de nuestro preparado Miren qué rico Además, ahí ya se mezclaron todos los jugos, ¿no? Sí De limón, del tomate, de la cebolla Y el toque dulce de la miel Y el toque de la miel Esa es otra novedad dentro de este plato Sabe que hay algo muy, digamos, chistoso puede ser Cuénteme En Colombia nos gusta el pollo crispy, el KFC Sí Con miel Ah, lo pone miel Sí, es súper rico Aquí no Aquí no No he visto No Bueno, así es, pues, ¿no? En cada país hay cosas Es algo diferente Esas costumbres Vamos a poner unas arepitas Estas arepitas las hacemos nosotros mismos Ok Son arepitas de maíz De maíz De maíz De maíz, maíz Miren qué delicia Vamos colocando Que también son muy típicas en Colombia, ¿no? Sí, son muy típicas Y es un... Son muy sanas, son muy ricas Sí Igual tenemos... Oiga, me encanta, me encanta la innovación de este plato Bueno, para ustedes no tanto Pero creo que para nosotros sí es toda una novedad Claro Y a la gente le debe encantar este plato Sí En tu restaurante Sí, es muy apetecible Me imagino Mira qué delicia Seguimos montando Es que además chicharrón, pues... Es que la gente... ¿Quién se resiste a un chicharrón? Digo yo ¿No? Y la gente piensa que es el chicharrón pequeño Y no... Claro, entonces además mira la porción, pues Claro Fantástico Vamos a poner un poco de... Y entonces seguimos colocando... Nuestro tostado Tostadito Para dar el toque ecuatoriano El toque ecuatoriano Ya llevó salprieta también O sea, está aquí un mix, mire De lo más interesante Ponemos... El chiflecito Pues, obviamente Miren qué delicia Me ha encantado este ceviche, Alfredo Tengo que visitarte Claro que sí, encantado Vamos a ir recordando en dónde estás ubicado, por favor Calle del Farol, 12 de abril Estamos más o menos a unos que 200 metros de la nación Universidad de Cuenca Claro Así es, muy cerca Entonces vamos a coger de aquí Juguito Para echarle el juguito Miren esa belleza ¿Qué es esta belleza? Dirían en tu país, ¿no? Sí, qué rico ¿Qué es esta belleza? Pues Eso es lo que muchas veces me critican Porque he perdido Bastante el acento Sí No, sí se le nota Bueno, tal vez entre colombianos dirán Oye, usted está ya muy morlaco Sí Hágame el favor Bueno, aquí ponemos unas florecitas como decoración Bien Para que sea un poco más llamativo a la vista Sí, lo máximo Entonces, y lo que nos falta es Ahí está Su toque patriota Miren esa belleza Aquí está nuestro ceviche Ceviche de chicharrón, señores Conquistamos el feriado con esta receta Si no quiere hacerla Ya sabe dónde tiene que ir Alfred Restovar Ahí en la Casa del Farol Esta zona gastronómica ya Importante de nuestra ciudad Tus redes sociales, por favor Nos puede encontrar en Facebook Instagram También tenemos TikTok Como Alfred Restovar Excelente Muchas gracias por la visita Qué lindo tenerte con nosotros Cuando sea el Día de Colombia Lo vamos a volver a invitar Para que nos realice otra deliciosa receta Claro, podemos ver Para que la gente vea una bandeja paisa Un bandeja paisa Exacto Un ajiaco Claro, un plato más típico Muy bien Bueno, comprometido Bueno, recordarles que Cocina en Casa llegó Gracias a tuberías y accesorios Vesbo Con tecnología alemana Encuéntralos en tu ferretería de confianza Vesbo, pues es lo máximo Como Vesbo Solo Vesbo Ya lo sabes La tecnología de la termofusión Listo Muchas gracias Muchas gracias Así despedimos nuestro segmento Cocina en Casa Y vamos a regresar con más Tras la pausa Por eso, cuando se trata de tuberías Pega en el blanco Exige que sea Vesbo La fuerza de la termofusión Tuberías y accesorios Vesbo La fuerza de la termofusión ¡Gracias! ¡Gracias!